Yo la amo que sea no contigo Quise lo que te quieras Lo quisiste conmigo Yo la amo que sea Y tu me das sin cuenta Yo me doy contigo Y tu con otros respuestas Y hay lo que robas Y un maldeme mucho me cuesta Es mucho me cuesta Por aquí Y se deseará Y se deseará mi monte Tu mi requer Tu mesti Tan de selves respuestas Y te deồng Tengo que poner Tú mi expres 움직 Y tu me das sin cuenta Y tu me das sin cuenta Y sertearnya Y se deseará mi nombre Y tu me f Ce Y tu me das sin cuenta Y tu mi galla ¡Gracias!